¡Hola a todo el mundo! sobre la amertazapina pero en específico vamos a entender esa cuestión para ser claros y que se nos despejen todas las dudas, que es muy importante mirad, todos los medicamentos que tengan un perfil antagónico antagonicen, o sean antagonistas del receptor H1, del receptor alfa 1 y del receptor 5H2C, te van a engordar siendo pragmáticos ahora bien, yo sé que esta declaración es muy contundente entonces, quiero ser un poquito más específico y a mí me gusta decir a mí me gusta decir que estos tipos de medicamentos facilitan o favorecen la ganancia de peso pero no la determinan ni la garantizan es decir, no significa que al tomar amertazapina 100% seguro, 100% fijo tú vayas a engordar pero facilitar y favorecer o sea, la predisposición a la ganancia de peso la vas a tener al tomar amertazapina eso, vamos, que no te quepa la menor duda la amertazapina bloquea el receptor antagoniza el receptor H1 ¿qué voy a conseguir yo con eso? promocionar el sueño aumento de la sonolencia y en menor medida estimular el apetito esto es un efecto que yo también busco conseguir pero va a haber otras personas que no lo quieran ¿vale? cuando yo bloqueo el receptor H1 ¿qué busco? de manera primaria ¿cuál es el efecto primario que yo quiero conseguir a nivel terapéutico? reducir la agitación nerviosa las crisis la saltación del carácter la agresividad que no tengas tantas ensoñaciones por la noche no te comas mucho el tarro cuando te vayas a la cama reducir también la aceleración del pulso cuando te cabreas o te enfadas que no te puedes contener ahí va bien pero ¿qué tengo como efecto secundario al bloquear el receptor alfa 1? que la tasa metabólica basal va a disminuir el gasto calórico en reposo disminuye esto tiene un impacto va a tener un impacto sobre la línea cuando yo antagonizo el receptor 5H2C ¿qué busco como efecto primario? desinhibir la circulación de dopamina hacia las zonas frontales del cerebro y zonas corticales pero como efecto secundario ¿qué voy a traer también? un estímulo del apetito ya no es tanto de hambre de ganas de comer es más bien de antojos sobre todo de refrescos de dulces comidas con mucho sabor pizzas, comidas muy saladas entonces ¿esto te va a engordar? sí a ver de manera general sí esto te va a engordar pero recuerda va a facilitar la ganancia de peso cuando a ti te entren antojos por la tarde de dulces pues no comas dulces aprovecha apaláncate de yogures edulcorados de alguna fruta claro la sensación no tiene nada que ver al igual que cuando te dé el hambre pues en vez de comerte un bocadillo de jamón a bolsa de cacahuetes te comes unas zanahorias la sensación no tiene nada que ver es que por las mediodía me da un sueño que no veas y si no estoy dos horas y media o tres horas de siesta no soy persona por la tarde me quedo medio zombi todo el día vale pues duerme dos o tres horas pero en el estado de vigilia aumenta la actividad física y de esa forma contrarrestas es decir está en nuestro poder y está en nuestra mano contrarrestar estos efectos pero como digo medicamentos tipo mirtazapina con este perfil farmacodinámico la ganancia de peso no está asegurada pero es muy fácil conseguirla como digo por estos efectos que tiene la mirtazapina pero es buena es que yo lo que busco con la mirtazapina es eso yo lo que busco con la mirtazapina es eso no sabéis la cantidad de personas que están pasando por un trastorno depresivo y además gran parte de los trastornos depresivos muchos de ellos acompañados de mucha ansiedad personas que no se quieren apalancar de benzodiazepinas o que no quieren utilizar antipsicóticos en baja dosis tipo lanzapina o quetiapina para paliar todo esto y te puedes apalancar de la mirtazapina en dosis pequeñitas un medicamento que te ayuda a coger el sueño te ayuda a mantenerlo a que no tengas pesadillas además estimula el apetito y aumenta las ganas por comer y alimentarte que esto en los trastornos depresivos hay una pérdida de interés por la nutrición y por la alimentación tremenda ¿no? para qué voy a comer para qué me voy a alimentar y aparte luego esto también puede afectar al sueño y el sueño es destructivo en todas las áreas o sea tengo una medicación que me ayuda a mejorar todo esto y como efecto secundario me trae esa ganancia de peso las onnolencias sí es un sedante de bajo poder pero es que eso es con lo que tengo que lidiar es el coste de oportunidad ¿de acuerdo? repito es el coste de oportunidad es como el que quiere aumentar la masa muscular de sus cuádriceps ya pero es que me puedo joder las rodillas haciendo sentadillas haciendo zancadas haciendo extensiones en máquina ya pero tendrás que trabajar los cuádriceps ¿no? si no ¿cómo van a crecer? entonces siempre recordar eso coste de oportunidad y qué es lo que tú buscas qué es lo que tú buscas qué es lo que tú necesitas yo sé que esta explicación que acabamos de hacer sobre el perfil farmacodinámico de la mirtazapina que trabaja más receptores ojo lo que pasa es que no quiero seguir metiéndome en eso porque nos liamos yo sé que en la consulta no te lo van a dar porque no hay tiempo para hacer esas cosas por eso es bueno que tú te empapes y bebas de este tipo de vídeos para coger toda esa información y acercarte a la verdad que es al final lo que yo busco entonces dicho esto la mirtazapina engorda no me gusta decirlo de esa forma sino que facilita y favorece la ganancia de peso de acuerdo y si no la vas a contrarrestar de alguna manera con estos consejos que te acabo de dar vas a engordar casi casi seguro y acordaros cuando ya se busca ese papel antidepresivo de la mirtazapina hay que darle en dosis altas conforme vamos subiendo la dosis de mirtazapina su bloqueo su antagonismo por los receptores presinácticos alfa 2 de noradrenalina empieza a ser más intenso entonces este papel sedante esta sonolencia y este papel sedante incluso hasta el apetito se van a ver atenuados hablo en general luego hay que meterse dentro de cada individuo hay gente que está tomando 45 o 60 mirtazapina y sigue con mucha inapetencia sigue muy tenue con el ánimo muy bajo entonces es la persona al final la que va a determinar si el fármaco funciona es efectivo o se puede tolerar así que nada espero que este vídeo os pueda servir de ayuda no no no